Hola que tal amigos, el número de carácter es informática español un video informativo que les va a interesar mucho puesto que el día de hoy, jueves 30 de marzo del 2023 al terminar ya la jornada laboral, los diferentes turnos matutino, vespertino de educación básica inicia ya el periodo de vacaciones de semana santa 2023, claro está que para los estudiantes solamente para los estudiantes, ya que no todos los docentes todavía el día de mañana, ya viernes 31 estaríamos trabajando lo que es la fase del consejo técnico escolar en su quinta sesión aquí está lo que es el calendario escolar, lo que abarca oficialmente ahorita vamos a manejar la fecha que son de vacaciones y de semana santa oficialmente pero para estudiantes pues ya desde hoy jueves 30 de marzo y regresando el lunes 17 de abril pues son su periodo de vacaciones de semana santa también pues para los padres de familia que son los encargados de estar al pendiente de llevarlos, de traerlos, de estar ahí con las cuestiones académicas pues bueno esta es la fecha que ellos van a tener para disfrutar de este periodo de vacaciones de semana santa 2023 el periodo oficial de vacaciones digamos el periodo oficial en cuestión de la CEP ya sea para alguna constancia, para algún trámite, para algún documento que te pidan en este caso como maestro o también como estudiante, como padre de familia el periodo oficial de vacaciones es del 3 del lunes 3 al viernes 14 de abril del 2023 de hecho es el que estaba marcado por acá en color negro que les mostré es cierto que ya desde hoy, de hoy jueves ya inicia ya las vacaciones porque es el último día de clases pero bueno mañana no es una fecha todavía de vacaciones porque es consejo técnico escolar aunque los niños sabemos los estudiantes que no van a clase al igual se atraviesa luego el fin de semana lo que es el primero y dos de abril son fin de semana pero ya el lunes 3 si oficialmente ya inicia entonces si tú quieres ese dato para alguna constancia, para algo que te piden pues debes de ponerle así del 3 al 14 de abril del 2023 abarca este periodo oficial de vacaciones de Semana Santa mira, pregunto obligada bueno, ¿cuándo se regresa a clases? maestros y estudiantes ¿verdad? por ahí estuvo circulando un nuevo una modificación en el calendario escolar en los días de ayer y antier no afecta en nada en las vacaciones de Semana Santa porque esos cambios son a partir de junio la fecha de regreso a clases es la misma para maestros y para estudiantes y bueno, para los padres de familia que también son los encargados de estar al pendiente es el lunes 17 de abril para los maestros, personal educativo personal de apoyo pues bueno, mañana terminando la quinta sesión del Consejo Técnico Escolar iniciaré ya su descanso por Semana Santa que tengan un excelente día y pues a disfrutar este periodo de Semana Santa 2023 que descansen, replanteen ideas y pues regresar con mayor energía mayor fuerzas para el regreso o la recta final del ciclo 2022-2033 ya con algunos cambios que se van a estar despejando en próximas fechas que estén de lo mejor ánimo